¡Eri! 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 ¡Te llamo! ¡El mío es tuyo! ... la que yo explicar, verdad. Besitos para ti, ven a ver. Besitos para ti... Dímelo, 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 ¿Qué hayi, hayi? Y nada de mirar a la cámara, por que me sienta que te estoy mirando. El siente que te estoy Marinelli va a ver, ¿Era? Este es mi sobrinito... ¿Yo se sabe los sobrinitos que siempre te estoy dí... Diciendo... Míralo aquí Ejeje... Dile ahí... Dile ahí Erick Mira la cámara Mira la cámara Dile adiós Tira un besito Ejeje... Caribe... El auto El otro... Míralo... El otro está haciendo un desastre en el piso No, no, ahí... Haciendo un desastre en el piso el otro Dile adiós, Jansiel Ya sube... Estamos aquí ready Así que, estoy un poco enfermito, estoy todo peinado, perdona, si soy yo, si soy yo, para que, no, no, para que lo sepa, para que lo sepa, así que, tu decide, tu decide si, si vienes para acá conmigo, simplemente cambiaste, váyanseme aquí, muñeca, jodienda, Dios mío, uno no puede hacer nada, tranquilo, pues sí, tú me dices, si quieres venir, lo voy a hacer, te quitaron las ganas, y no, y no, un, un poquito peruito, no era, no me he recortado, pero mi cerita todavía así, hay acicaladita, mi carita afectadita también, así que, tú decide, tú decide, la verdad como la manera, y este también, con mi cita, si no haces eso, si no haces eso, Así que Este No es más nada No es más nada Aquí te lo voy a dejar Ahí te lo voy a dejar Estoy grabando un par de minutos Viste Para que se te quede grabado Voy a mirar la cámara Para sentir Para que tú te sientas Que te estoy mirando Y nada Carlita Ya tú sabes Que loco Ya estoy pierdo con verdad Ni que subir este video Para YouTube Pero Estoy bien aburrido Se me tocan la cara Estoy bien aburrido Pero No se puede hacer más nada Para ti me voy a Tu carita bella y preciosa Toma 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 Adiós Gracias a ti Para la cámara Adiós Bye 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 Gracias.